3, 2, 1, grabando. Hola. Dino a las drogas, es muy importante. Pues creo que hagan luego como el camarógrafo. ¿No? ¿Grabas? Sí, como el que toma las fotos. ¿Qué sabe que tú no has llegado? Es el mismo. Ah, sí, nada, es el otro. Es este, es este. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos estén viendo. El día de hoy vamos a hacer una técnica muy buena para hacer huevos revueltos. Cuando propuse esta receta todos dijeron acá en la producción, no, ¿cómo crees? Es muy sencillo, ta, ta, ta. Sin embargo, esto va a ser la base para hacer todas las demás recetas que vienen después. Porque ojo, también cocinar un huevo tiene su chiste. Tiene que tener una perfecta cocción. Y acá en México estamos acostumbrados a comerlo bien cocido. Pero no se debe comer así porque si no, sabe bastante, bastante seco. ¿Sale? Y vamos a darles dos que tres técnicas para que lo puedan cocinar perfectamente en casa. Vamos, pues acompáñenme. Necesitamos huevo, crema, aceite vegetal y sal y pimienta. Muy bien, para empezar, el huevo es un producto muy delicado. Una vez que lo compramos, es bien importante que lo mantengamos en refrigeración, no a temperatura ambiente. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber que es un huevo que está bien? Una, el olor. Cuando el huevo está malo o se pudre, huele bastante feo. Y la otra, hay dos técnicas. Uno, verlo hacia la luz o ponerlo en un vaso con agua. Si en el vaso con agua se hunde, ese huevo ya no sirve. Y si en el vaso con agua flota, es que está muy fresco. ¿Sale? Ese es un nuevo tip que aunque aquí los de producción digan que no, pero eso lo ocupamos nosotros en las cocinas profesionales. Bien, y para nuestra preparación del huevo revuelto, vamos a poner los huevos acá en un bowl, en un recipiente. Perfecto. Ahora le vamos a agregar lo que es una cucharada de crema ácida. ¿Para qué la crema? La crema nos va a ayudar a que se vea mucho más brilloso el huevo cuando lo estemos cocinando y también le va a dar mucho más volumen y se van a ver mucho mejor una vez que lo presentemos en el plato. Ahora, vamos a agregar sal y pimienta. Aquí sal y pimienta al gusto. Normalmente son de dos a tres pizcas. Y lo vamos a mezclar. Puede ser con un tenedor o con un globo batidor. En casa, pues lo que tenga. Perfecto. Bien, ya quedó una mezcla homogénea. Ya se integró bastante bien con la crema y el huevo. Y lo que les digo, ya se ve un poquito más brilloso. Pero bueno, el resultado final lo vamos a ver a continuación. Muy bien amigos, pues ya estamos acá con nuestro sartén, nuestro aceite y la mezcla de huevo. Vamos a prender nuestro fuego. Bueno, esto es una cocina profesional, recuérdenlo. En casa debe ser un poquito más bajita la flama, pues para que no se nos vaya a pegar el huevo. Le vamos a agregar muy poco aceite de oliva o vegetal, el que tengan en casa. Vamos a esperar a que se caliente un poquito para que también se expanda en el sartén. Y pues esto haga también que se nos pegue un poquito el huevo. Muy bien. Ahora vamos a agregar el huevo. Y poco a poco vamos a dejar que se vaya cocinando. Con una cuchara lo vamos a ir moviendo. Y también es muy, muy importante que cuidemos el tema del fuego. Que no se nos vaya a quemar. Esto se tiene que ir cocinando poco a poquito, de una manera que, les vuelvo a repetir, no se sobrecocine. Únicamente lo vamos a poner, digámoslo en términos, tres cuartos. Lo vamos mezclando. Ahora, vean. Vean el color que está agarrando el huevo. Está muy brilloso. Eso es el color que estamos, o que estamos buscando. Entonces, así debe de quedar. Y les vuelvo a repetir, con la flama muy, muy bajita. Lo vamos a dejar un poquito ahí. Y ya, con el calor que tiene el sartén es más que suficiente. Le vamos a apagar un poquito. Y ya, únicamente lo vamos a terminar de cocinar. Muy bien, ya tenemos el huevo. Si se dan cuenta, como se los he dicho durante todo el video, está súper brilloso. Agarró muy buen volumen. Y aparte, no está sobrecocido. Eso es muy importante. Vuelvo a repetir. Acá en México estamos acostumbrados a comerlo súper cocido. Pero no se debe comer así. Perfecto. Esta es la preparación de un huevo revuelto. Apréndanse muy bien esto, porque de aquí vamos a hacer muchas más recetas. Huevos a la mexicana, huevos con chorizo, huevos con tocino. Y todo lo que se nos vaya a ocurrir durante el camino. ¿Jale? Bien, amigos, con esto llegamos al final de nuestra receta del día de hoy. Vuelvo a repetir, es una receta muy sencilla. Pero que esta es la base de muchas recetas que vamos a seguir haciendo más adelante. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Compartan este video y también denle like. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, producción. Gracias a todos los amigos que nos estaban viendo. Les mando un abrazote. Gracias. Gracias.